buenos días buenos días amigos ahora aquí estamos buscando al dulcero que parece que por aquí lo hemos hallado aquí está el dulce de la menina que fuera pero a mí temprano de todos 10 a las 5 gracias a dios está bueno estamos viendo si te veíamos por aquí y aquí para donde se dirigen la gente que va aquí para trabajar van pero dos cuadras para allá pasan todos los buses para la 29 todos los cuadros pues es que van para santa tecla para allá la cuarenta y la cuarenta y dos van pero cuando pasaron más arriba ahora hay que caminar la gente bastante de ver es cierto pues mira no había venido por aquí yo fíjate y vamos a estar te vamos a poner aquí para que estés vendiendo aquí pero ya tienes años de hacer esto ya tengo años de tener vendiendo tengo bastante y gracias a dios que yo no me chico pero aquí te mantenemos por la mañana o te vamos para allá no aquí me quedo en la mañana un rato aquí te quedas un rato ya un ratito después me descansó a mi hora ya te pueden ahí ya tienes clientes y ya tengo bastante gente que me compra dulce bastante yo saben que por aquí te encuentras ya saben que por aquí te encuentras por aquí me encuentran y gracias a dios siempre le compran a uno si es cierto la verdad que a veces es un milagro estar a estar uno ganándose los centavos ganándose el pan de cada día como dicen es un milagro no estar apelanzado ahí en el baile después de bailar hay que bailar así porque aún cosas que tiene que ser uno trabajar para que la gente no digan hay que trabajar de huevón porque hoy así le dicen a uno y la verdad que no son cosas que uno tiene que hacer todo el tiempo todo el tiempo que me han visto vendiendo siempre hasta que se muere uno casi hasta que ya no puede hasta que ya no puede mover las patas y son cosas que uno tiene que hacer todo el tiempo aquí te va a quedar chivas la foto de portadas así te va a quedar chivas estamos allí con la foto de portadas lo bueno es que voy a no tener no tener compromisos de parte de de ellos cuando no tiene compromisos en serio acompañado de otra cosa de otra cosa de vender dulce tenés cuantos nunca he pensado en cambiar otra otra cosa que vender porque ya la gente lo conoce como esta venta aún y como no permiten ventas tampoco y hay veces que uno por lo menos esta mente esta venta es pequeña no 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 la puedes guardar en una bolsa ya saben que hay andaron dulce uno sí porque si se anduvieras con una cosa grande este pero ya rapidito te le caen en el guacales algún carretón ya uno ya tiene esto de andar vendiendo y se acaba y aún no ya ya queda uno para son cosas que tienen que ser uno todo el tiempo y esos buses como vienen allí para que vienen lleno la sardina pura sardina no te toca venir guindado no hay en el bus que venía no me ya venía sentado no es mucho no es mucho la gente que viaja por esos lados quizás porque por otros lados se toca venir guindado porque toda esta gente que viene aquí de Oroculta de San Marcos toda esa gente viene esta gente es la que se baja allá en aquel en aquel en aquel de Oroculta de Oroculta de todos lados déplans y van lejos va a trabajar porque van agarraron bueno hasta lo bonito también tu trabajo que te queda algo cerca un ratito se logra vender aquí un poquito a esta hora no hay problemas con las autoridades y la verdad que si son cosas que hay que aprovechar por las noches no te queda porque te deja el bus no no hay que me dejo pero el voy a llegar para un cuarto al año el último para un cuarto a las ocho cuarto a las ocho pero en la noche en la noche bueno ya te sentís cansado quizás ya la noche porque la noche se mantiene lleno se mantiene lleno aquí pero no te dejan no también no le está mal la autoridad bueno entonces aquí nos encontramos con un dulcero que en sus labores diarias todos los días y todos los días así que por ahí vamos a andar y vamos vamos a ir a comer unas pupusita aunque sea por ahí después de que te desocupes como quieras más o menos deja de estar como a las siete como a las siete ya ya voy a andar por ahí o lo que pasa es que ya me iba a ir a hacer otro mandado por ahí pero bueno cuando puedas aquí venir venía aquí porque ya estuvimos bailando ahí con la orquesta de la alcaldía gracias a dios que él le dan la oportunidad a uno que le dan la oportunidad a uno de de bailar y estuvo bonito porque no hubo relajo no hubo relajo no es lo que quieren ellos que no hay grabar vos o sea como no pero te ponen derechos de autor bueno pero como te digo no no puedes estar grabando por los derechos de autor para que digamos uno que graba vídeos para para este que te para monetizarlo pues pero no se puede monetizar porque te le clavan con que está la marimba te le clavan derechos de autor o sea que ahorita tenemos 52 años 53 53 años de melo ya los cartuchos y cuál es tu opinión acerca de esta cuestión que creemos que hay posibilidades que vuelvan a dejar que toquen los combos depende del alcalde va a llevar la primer palabra y la verdad que él quiere se va a poder si no no se va a poder aunque uno esté ahí que leer o leer o no y ellos lo que hay que hay ellos lo que tienen que decidir porque uno no hay que meter solo porque quiere uno no es el tiempo de antes que yo lo decía voy a poner los combos aquí cabal así se metía todo yo lo dieron una oportunidad pero como no la logramos que bien estaba pero como un cosa que uno tiene que ver también ellos ellos se aburrieron se aburrieron se aburrieron y y pusieron le pusieron un freno al caballo y así tiene que ser porque si no y que ahí lo que tienen que ser es evitar los problemas como los bailarines como los combos no es porque uno quiera hacer relajo pero siempre llega alguien que le da juego a la a la brasa alguien que enciende el cañal alguien que le fue al cañal siempre hay alguien que siempre hay problemas así es dulcer así que hay una forma de perder este vídeo y ahí solo él tiene que poner la orden mira que si él quiere dar otra oportunidad la va a dar si no no la va a dar yo lo felicito porque y nada que no llegan los bolos llegamos a bregar bueno esperamos entonces que que todo se resuelva bueno entonces aquí está aquí quedamos aquí esperamos que apoyen este vídeo aquí del dulcero emprendedor que miren una persona muy trabajadora que es que horas de la madrugada lo encontramos aquí antes de las 5 de la mañana lo encontramos por aquí trabajando y esperamos que le den su laia y cualquier cosa pues se comunican con mi persona o da bajar tu número de teléfono mejor del 05 75 61 94 04 no se olviden del nuestro amigo me den dinero pero yo toda la gente a la que me ha apoyado yo la felicito y la sigo felicitando y está muy agradecido hoy yo bien agradecido por todo lo que han hecho conmigo así bueno ahí está el número de teléfono el dulcero por si quieren comunicar con él o platicar un rato con él ahí está el número gracias amigos hasta la próxima